En Salamina, Caldas, hay regocijo por la beatificación de la hermana Berenice, santa de la congregación de las hermanas de la Anunciación. En una ceremonia especial en la ciudad de Medellín, recibirá este honor ante representantes del Papa que viajaron desde el Vaticano. Salamina, en el norte de Caldas, está a punto de que su sierva Berenice Duque Genker sea beatificada. Es una alegría grande de reconocer que hay personas que tienen grandes virtudes en la tierra y que ante la gracia de Dios nuestro Padre nos da también esa grande santidad. Es una riqueza muy grande, espiritual, no solo para nosotras como congregación, sino para toda la iglesia. La hermana María Berenice Duque Genker nació en el municipio de Salamina en agosto de 1998 y fue en 1943 cuando regresó enferma de Francia y fundó la congregación que hoy está en varios países del mundo. Y milagrosamente comienza a recuperarse para concluir una obra tan bella como la de las hermanas de la Anunciación que está en 15 países actualmente y posteriormente una serie de milagros que se han presentado. El más importante, el de Sebastián Vázquez, que murió precisamente hace poco. Aquí en la Casa de Oración y Peregrinación de la hermana Berenice en Salamina, me encontré con una fotografía de los padres de la hermana. Igualmente con esta estampa del noviciado de la presentación, que fue la tarjeta de invitación para cuando tomó hábito en 1918. El proceso de canonización de la Madre Berenice empezó en 1998 por intersección de la Arquidiócesis de Medellín, donde murió en 1993. En el colegio de la presentación hay un museo en su memoria, con una gruta que bajo una nube protege su imagen. Reliquias de primer grado tenemos y algunas cositas que ella usaba. Tenemos una camita, que es una réplica de la cama de Medellín, pero que como la fe es la que obra, entonces han venido personas y se han acostado en esa camita con mucha fe y han hecho oración. Fieles de Salamina ya peregrinan en honor a la Santa María Berenice Duque. Estaremos iniciando nuestra peregrinación hacia la ciudad de Medellín para participar de la celebración de la beatificación de la Madre María Berenice. Venir a Salamina ya es casi que una obligación para todos los caldenses, para todos los colombianos que encuentren en Salamina una figura tan importante para el catolicismo y para nuestra región como la Madre. En octubre de 2021, la Congregación para las Causas de los Santos publicó el decreto mediante el cual la Iglesia reconoció el milagro obrado por la intersección de la Venerable Sierva de Dios María Berenice Duque Genker y autorizó su beatificación.